Pollos, 5 ejercicios en 5 minutos para unas rodillas fuertes. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisilution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y no me viene el otro día un paciente y me dice, tengo un dolor de rodilla, yo le digo, haz estos ejercicios. No tengo ni 5 minutos al día. Y yo, ¿cómo? Que no tienes ni 5 minutos al día. Tú eres un sinvergüenza, ¿cómo no vas a tener 5 minutos al día para hacer unos ejercicios de rodillas? Después de discutir un buen rato, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar, no 5, sino 10 minutos al día, una tanda por la mañana y una tanda por la tarde y vas a hacer este vídeo que te voy a hacer a ti. Así que espabila, esto va a ir súper rapidito. Describo el ejercicio y dejamos a Isa ejecutándolo. Vamos con el primer ejercicio. Arrancamos los ejercicios, señores, con el primer ejercicio. Sentadilla estática sentada. Describimos, este señor está mucho tiempo sentado. Esto lo puedes hacer en tus descansos, que te he dicho que puedes hacer en tu oficina. Abrimos un poquito las piernas, orientamos los pies hacia afuera. Nada de dejar los pies juntos y levantarnos así, sino en esta orientación, como estáis viendo. Las manos van a servir de guías. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es incorporarnos y hacer una sentadilla de 20 segundos. Arriba un poquito, quedándonos a 2 centímetros del asiento. Esto a veces os cuesta muchísimo en la rodilla y puede que no tengáis fuerza en las piernas para hacerlo. ¿Por qué tengo estas toallitas aquí? Porque lo que vamos a hacer es subir un poquito el asiento. Arriba Isa, abajo. Eso es. Veréis como subiendo el asiento, en un segundito vais a hacer menos fuerza y os va a ayudar a hacer mejor la sentadilla. Pies abiertos hacia afuera, manos que hacen de guía, nos vamos arriba, respirando, aguantamos 20 segunditos. Y ya estamos haciendo el trabajo de cuádrices, mejor que puedes hacer la sentadilla. Vámonos abajo despacito. Haremos este ejercicio 3 series de al menos 15 o 20 segundos. Si empezáis por 10 no pasa nada, pero según van pasando los días veréis como vais a poder hacerlo. Cada vez mejor, incluso ir quitando toallas para que la palanca sea más fuerte y trabajen más los cuádriceps. ¿Y qué tenemos en el segundo ejercicio? ¿Qué tenemos en el menú? Una configuración un tanto rara, pero con tan solo dos toallas vas a poder hacerla. Vamos a estimular el cierre y la apertura. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, abrimos un poquito las piernas, pero no mucho. Vamos a coger una toalla y la vamos a poner con un poquito de holgura. Ahora, pondremos la toalla a la altura de las rodillas. Cerraremos las piernas. Una vez cerradas las piernas, vamos a hacer algo tan sencillo como pasar una banda elástica. Haremos un nudito para que quede aproximadamente simétrico. Y cogeremos con las dos manitas para que no se nos vaya el nudo y haya una resistencia. Cuanto más fuerte la banda, más fuerte va a ser la separación. Y ahora, con este sencillo ejercicio que vamos a hacer durante un minuto, aperturas y cierres, abrimos, la resistencia nos está haciendo en la apertura toda la cara lateral de la pierna, cerramos fuerte, apretamos lo que es la almohada. Estamos fundiendo dos ejercicios muy importantes que nos va a dar estabilidad de rodillas y de pierna. Abrimos, haciendo contracciones de entre 5-10 segundos, siempre sin hacernos daño y notando que congestionamos el músculo. Sencillo, fácil y para toda la familia. Sentadito, trabajando. Ya hemos trabajado cuádriceps, ya hemos abierto y hemos cerrado. Vamos a por ello. Chicos, tercer ejercicio para poner nuestras piernas fuertes en 5 minutos. Banda elástica y una toallita. Ponemos la banda elástica en el suelo, estiradita, y pondremos nuestro pie. Bien, a continuación, cogeremos la banda elástica y pondremos el piececito enfrentándolo directamente. Con las manos vamos a regular la tensión. Si tiramos más o acortamos más, va a haber más tensión. Para que empecemos a hacer bien el ejercicio, vamos a calzar nuestra rodilla, nuestra pierna, porque tiene que estar un poquito elevada y muchas veces nuestro tono no nos va a dar porque estamos desentrenados. Una vez que estamos así, vamos a trabajar 30 segundos con la pierna izquierda y 30 segundos con la pierna derecha. Venga, empezamos a hacer movimiento de extensión, de ida y venida. Si tiráis más, va a costar más. Si tiráis menos, va a costar menos. Pero estamos haciendo un juego de palancas bonito, realmente bonito, que va a hacer que vuestro cuádriceps empiece a perfundir mucha sangre y os va a empezar a dar fuerza en esos cuádriceps cuando llevéis 4 o 6 semanas haciendo estos ejercicios para rodillas fuertes en 5 minutitos. Chicos, 4 ejercicios, os lo he prometido. 5 minutitos, qué facilito. Vamos a trabajar glúteo, vamos a trabajar toda la zona del isquiotibial y también un poquito de core. Vamos a poner las manos estabilizadoras bien abiertas y lo que vamos a hacer es colocar como unos 90 grados una silla con una buena estabilidad. La zapatilla tiene que ser algo estable, ¿de acuerdo? No vale hacerlo con chanclas. Y aquí lo que vamos a hacer es pedirle a Isa que nos levantemos respirando. Estamos haciendo fuerza glútea, fuerza isquiotibial y fuerza con el core. Esto lo vamos a hacer planchas, 3 planchas de estas características de 20 segundos. Bajamos para abajo. Si queréis complicarlo porque os sentís muy fuerte y os sentís bien y queréis hacerlo un poquito más fuerte, vamos a hacer un truqui. Vamos a levantar una pierna en semiflexión y nos vamos a levantar para arriba, Isa. Eso es, manteniendo esta posición donde hacemos mayor palanca y ejercemos mayor tensión. Recordad, 3 planchas de al menos 20 segundos. Vamos a levantar una pierna en semiflexión y vamos a levantar una pierna en semiflexión. Última técnica, último ejercicio, el escarabajo pelotero. Verás que bueno, en posición, como veis, de rodillas. Vamos a flexionarnos y poner nuestro codo al lado de nuestras rodillas. Como veis, muy próximo. Apoyamos la punta de nuestros pies. Y ahora, esto consiste en levantar las rodillas. Estamos haciendo un trabajo de basto externo. Levantamos rodillas dejándolas a 2 centímetros, como veis. Y nos vamos un poquito hacia atrás para que trabaje la pierna. Si nos vamos hacia delante, lo que vamos a hacer es que los hombros se van a cargar mucho. Haremos esta posición 2 veces, 3 veces, durante 20 segundos. Trabajando mucho la musculatura de las piernas, que va a dar estabilidad a tus rodillas. El que me vuelva a decir que no tiene 5 minutos para cuidar sus rodillas, me lo como. Estas señores nos llevan a todos lados, así que vamos a cuidar de ellas. Estos ejercicios se realizan 2 veces al día, que mínimo, 10 minutos al día. Y vamos a realizarlos durante 4 o 6 semanas para empezar a notar que nuestras piernas y nuestras rodillas están fuertes. Recuerda, estos ejercicios se hacen sin dolor. Modifica, vete despacito. Si te digo 20 segundos y no llegas, haz 10, despacito. ¿Te han surgido dudas? Estoy seguro de que sí. Déjanos un comentario, pero tendrás que ser suscriptor del canal, porque si no, no contestamos. Tenemos miles al día. Como siempre os decimos, déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita y hasta la curación. Y más allá. Adiós, adiós. Adiós.